Y cuando yo era niña no veía modelos de mi color de piel, no veía modelos con diferentes tipos de tallas como niña, ¿no? Y me hacía cuestionarme, soy bella, pertenezco a esto, tengo que cambiar mis estándares. Aparte creo que hace 20 años un hombre como Anaís Chucra no hubiera sido viable, ¿no? Y siento que también estamos rompiendo tabús porque cuando hablamos de la maternidad siempre nos dicen, no, descansa ya, tu carrera va a parar. Nuestro propósito está tanto en el color y la tradición, en seguir transmitiendo Perú a través de nuestras prendas. Lanzas la colección Resistencia. En las prendas se ven frases como el miedo paraliza o mi mamá me enseñó a luchar. La moda nos da una plataforma súper grande en donde las personas están dispuestas a escuchar. Hola amigos de RPP, bienvenidos a un nuevo episodio de Mucha Moda. Los saluda Andrea Cáceres, periodista de RPP y les cuento que hoy tenemos un programa muy especial. Voy a tener en el set de Mucha Moda a la diseñadora peruana Anaís Chucra. Para mí es un lujo tenerla aquí porque su trayectoria es inspiradora, es reconfortante saber mucho de su lucha y todo lo que le ha costado llegar hasta donde está y ser reconocida no solo en nuestro país sino también en el extranjero. ¿Qué les parece si conocemos a Anaís Chucra? Hola Andrea, muchísimas gracias por invitarme. Soy súper emocionada de estar aquí junto a ustedes y poder compartir este espacio. No, nosotros estamos encantados de tenerte. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a conversar de todo aquí en esta entrevista. Quiero que empecemos de tus inicios. Yo sé de buena fuente que tú empezaste rodeada de tu familia que se dedicaba a empresas textiles, a la industria textil y tú dibujabas de pequeñas colecciones, vestimentas y se las enseñabas a tu familia y algo ahí ya se estaba visionando tu futuro en la industria de la moda. Cuéntanos por favor esto. Sí, totalmente. Bueno, mi familia, mi papi y mi mami siempre me llevaban al taller y podía ver cómo salían las exportaciones, cómo salían los pardos de prendas y es algo que siempre ha sido parte de mi infancia. Ver el ritual de cómo le ponían las flores amarillas y creo que muchos de esos escenarios marcaron también mi rumbo y hacia dónde quería dirigirme. Muchas de las personas que me conocen desde niña trabajan conmigo hoy en día y me encantan porque han podido ver mi crecimiento. En cuanto a las prendas, claro, siempre quedaban retazos de algodón ecológico y siempre terminaban como haciéndole alguna prenda a mi muñeca o a mi perrita y eran mis primeras modelos y siempre que terminaba dándole una hoja a mi papá con los diseños que quería hacer para la colección sin pensar que al finalizar como toda esta etapa ha ido a ser parte de mi vida. Ahora, recordemos que tú empezaste estudiando administración. ¿Terminaste la carrera? Porque luego decidiste viajar a Londres a estudiar diseño y moda. No, no la terminé. Estuve hasta el tercer año y fue justo en ese momento en donde me piden el IELTS, que es una certificación de inglés, que en ese momento no la tenía y decían enviarme a Inglaterra a estudiar inglés a Coventry por seis meses, pero hice el curso en tres meses, saqué el IELTS y decidí ir a Londres y tomar un curso en paralelo de portafolio. Entonces, para mí fue una sorpresa porque si bien era un curso abierto, era un curso que requería que envíes tu material de dibujo y yo hice una recompilación, un pequeño portafolio que no era perfecto, pero que tuve el apoyo de amigos que también estaban estudiando arte, que estaban estudiando moda y me aceptaron. Y fue ese curso que cambió mi vida totalmente. ¿Por qué dirías que cambió tu vida? Porque desde el momento que ingresé a esa aula y del momento que conocí el ambiente internacional y esa inyección de creatividad, me di cuenta de que era a lo que me quería dedicar toda mi vida. O sea, era el ambiente en donde realmente quería estar. Ahora, en Londres también presentaste una colección en el marco de London Fashion Week. ¿Podríamos hablar un poco de esta colección? Claro que sí. En realidad fue Revolución y Evolución que fue mi colección de graduada. En el último año de carrera, cuando yo ya me encontraba haciendo mi especialización en el BA en Nottingham Train University, en moda y tejido, nos pidieron hacer una colección. Normalmente la hacen, somos 120 personas haciendo la colección y solo 20 tienen la oportunidad de ir al Graduate Fashion Week, que es en la semana de la moda en Londres, donde se reúne lo mejor de cada año escolar. Y en mi caso fui elegida, lo cual a mí me pareció una sorpresa total. Trabajé mucho en paralelo mientras hacía mi colección. Era parte del Fashion Committee, entonces también me estaba dedicando a ver la parte de la organización del evento como tal. y me encantó. Y cuando pude tener la oportunidad de presentar mi colección, tuvimos a jueces como Vivian Westwood viniendo a Backstage, revisando las piezas y fue ella quien seleccionó mi colección. Pasó a la siguiente etapa que entró a la gala, a las 35 mejores colecciones de todo Reino Unido de ese año, de todas las universidades. Me muero. Vivian Westwood, lamentablemente, ya falleció, pero es una eminencia y siempre va a ser recordada dentro de la industria de la moda. Qué lujo, qué honor que diga algo así de tu trabajo. Es una locura porque de verdad que siempre ha sido un gran referente para mí, tanto ella como McQueen y sentía de que de que de alguna manera hubiese ese nexo entre Perú. Ella lo entendía. Ella ha estado en Perú aparte. Exacto. Entonces le encantaban los gorritos, los gorritos de Farrell. Entonces era parte de su imaginario al mismo tiempo, ¿no? Y me encantó poder poder tener esa oportunidad porque también fue la primera vez que pude estar feature en Vogue, en British Vogue, en medios internacionales y era algo que no me esperaba. Ahora, todo esto se da obviamente lejos del Perú, pero tú regresas en el 2017, presentas la colección del concurso Jóvenes Creadores del Mundo organizado por PromPerú en Fashion Week, en Lima Fashion Week, que en ese entonces existía. La colección no recibió el premio ganador, pero sí fue muy comentada y porque tú presentaste la colección Wilkas, ¿puedes contarnos un poco de esta colección que aparte mezcla o creo que yo creo yo que marca el inicio de lo que tú llamas artivismo? Sí, en realidad, este año, cada año, este concurso tiene una temática y en ese caso fue la dualidad y trabajamos la dualidad de la tradición y la modernidad mediante este mito de los Wilkas, ¿no? Que son los hijitos de Pachamama y que son como los hijos del arco iris y tienen todo este nexo de una infancia de que ellos tienen que pasar muchas cosas y lo combinamos con el proyecto Diamantari, ¿no? De cómo fuel your creativity y me pareció espectacular porque era un documental de cómo los niños de este proyecto Diamantari podían como divertirte sin tecnología. Entonces, nuevamente vemos cómo la tradición y la modernidad se unen y se entrelazan y esa fue la parte y al mismo tiempo no solamente ver la parte de la temática de la dualidad sino también empezar a a ver que hay problemas en nuestra sociedad y de cómo podemos empezar a manifestarlo de cómo podemos empezar a darle visibilidad a ello, ¿no? Y si bien no gané el concurso para mí fue una experiencia totalmente enriquecedora porque hasta ese momento yo me creía pepita de oro y que estaba ganando todo y fue un gran despertar en mi carrera y creo que me enseñó más. Siento que gané mucho más en esa en esa ruta y me motivó a hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Posteriormente ya tenía el portafolio de Wilkast y fue ese mismo portafolio el que me aperturó las puertas al ID en Nueva Zelanda. Exacto, te presentaste en Nueva Zelanda luego pasa el tiempo y lanzas la colección Resistencia. Esta fue muy impactante porque habla de una lucha personal, recalcas mucho la importancia de tu mamá, de tu abuelita porque en las prendas se ven frases como el miedo paraliza o mi mamá me enseñó a luchar, ¿cómo el empoderamiento femenino y esta lucha puede estar dentro de la industria de la moda con piezas, con prendas? Yo creo que para empezar la moda nos da una plataforma súper grande en donde las personas están dispuestas a escuchar y creo que cuando hablamos de un desfile de moda todos están como muy a la expectativa de qué dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar esas plataformas para hacer algo positivo y algo en lo que creo firmemente, ¿no? Que en ese periodo porque era en el 2018, 2019, las personas no hablaban sobre empoderamiento, no hablaban, era un tabú, era como que recién se estaban formando movimientos y yo de verdad creía firmemente que era una forma de poder generar lo que estábamos haciendo en ese momento que era el activismo que es la combinación del activismo y el arte mediante las piezas de nuestra marca, ¿no? Siento que hay un hecho muy importante y que ha marcado tu vida y el rumbo que has seguido al crear distintas colecciones sobre moda y es que siempre has tenido muy presente a tu familia, a tu abuelita, a tu mamá, lamentablemente la perdiste muy joven y creo que esto marcó un quiebre en ti y que marcó también el rumbo. ¿Cómo esto se vio reflejado luego con los años en tu trabajo? Yo creo que vengo de una familia llena de matriarcado, entonces para mí era muy importante seguir ese legado. Si bien cuando pienso en mi mamá pienso en todo su trabajo y es espectacular porque siento que era una mujer muy adelantada a su época y siempre me inculcó tanto ella como mi papá a siempre estar como al pie del cañón, ¿no? y creo que son todas esas fortalezas familiares las cuales realmente más el amor hacia el textil, hacia el talento, hacia la artesanía porque nosotros somos artesanos. Vengo de una familia que se dedica al rubro artesanal desde hace más de 50 años, desde mis abuelos que empezaron en la avenida La Marina y luego se trasladaron a Petituar a Samira Flores, lo que hizo toda esa combinación de elementos que pudieron como de alguna u otra manera salir en mí, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver mucho con mi árbol genealógico y de cómo curar ciertas herías que se van pasando de generación en generación. Mi familia si bien estaba en un rubro súper potente, el rubro textil era muy cerrada, era muy como que tal vez no venía en la moda en ese momento como una carrera de verdad y creo que con mi propio ejemplo también de alguna u otra manera he ayudado a que mi siguiente generación, mis sobrinas, mi hija, que estén en camino, mi familia pueda tener la apertura de que sí se puede generar una carrera creativa y que sí es viable, ¿no? Y para mí eso ya tiene un impacto súper grande desde el interior. Algo que has mencionado es algo muy importante, es la nueva etapa de Anaís Yucra y es la maternidad ¿cómo recibes esta noticia? Cuéntanos por favor los miedos que hay quizá de ser mamá primeriza, ¿cómo balanceas tu trabajo y tu carrera? Sí, en realidad cuando... ¿Tu trabajo y la maternidad? Perdón. En realidad cuando me entero que, bueno, nosotros ya lo veníamos buscando desde julio del año pasado, pero no pensé que iba a ser tan pronto porque me enteré en diciembre que estaba embarazada, en realidad tenía muchísimo miedo porque creo que a mi edad y a nuestra edad a pesar de que tengo ya 32 años significa de que no, de que sentí esta pequeña como parálisis al inicio porque dije wow, mi vida va a cambiar entre 60, estoy súper cómoda por cómo está mi vida ahora, pero era algo que ya veníamos planificando y no me sentí incómoda de verdad de dentro de mi privilegio, tengo un soporte familiar muy grande, tengo estabilidad económica que era lo que realmente estaba buscando para este periodo, pero creo que la parte más complicada fue uno de los hechos de no tener a mi mamá porque creo que es una parte muy importante en donde necesitas como esos consejos porque tu cuerpo está cambiando y no sabes lo que está pasando y al mismo tiempo en cuanto voy a poder tener ese balance con mi trabajo y con lo que está pasando con mi cuerpo y realmente estoy súper feliz porque desde que me enteré he podido canalizar toda esa energía y no me he sentido cansada y siento que también estamos rompiendo tabús porque cuando hablamos de la maternidad siempre nos dicen no, descansa ya, tu carrera va a parar te vas a tener que dedicar vas a tener que dejar de ser una profesional y ser mamá y yo creo que el mundo hoy por hoy necesita más personas motivadas a seguir sus sueños y que no sea o sea que no sea un corte para tus metas personales y les dijiste que no que no ibas a parar porque has lanzado tres líneas que es Maternity Kids y Baby y aparte una colaboración con Levi's por favor todo el mismo tiempo surge esta oportunidad de lanzarte a crear tanto universo y uno multicolor que se llama Motherland sí bueno nosotros como como fábrica textil Yusutex ya tiene más de 30 años de expertise en cuanto a la ropa de niños y bebés o sea si bien nosotros yo como Anaís Chucra como la marca que es dentro del taller tenemos ya nuestra línea de marca de servicio y de sourcing no lo trabajábamos porque todavía no encontraba la motivación ya lo veníamos viendo con otras marcas alrededor del mundo como Cocolé como Nua como Bebelandia entonces ya teníamos toda esta experiencia y hemos trabajado con buyers especializados en lo que es la fibra de desarrollar para las prendas de bebés las siluetas simplemente era encontrar ese momento y creo que con la maternidad se desató por fin pude aterrizar estos estas líneas que ya las tenía pensando desde hace mucho pero me encanta porque le dimos nuestro toque personal manteniendo nuestro know-how de empresa algo también que me gusta mucho de tu marca es que siempre compartes los detalles por ejemplo los artesanos que las han confeccionado porque te dedicas también mucho al tejido a crochet desde el empaque si utilizan mermas si contribuyen o no a la moda sostenible ¿qué tan importante es que los diseñadores sigan este camino? yo creo que es importante que deseamos que podamos tener una trazabilidad de nuestro producto y eso era algo muy importante dentro de nuestra cadena nosotros trabajamos todo de manera in-house y eso es algo que me hace sentir súper orgullosa porque muchas veces no es posible muchos diseñadores tienen que estar supeditados a otras fábricas y a cantidades mucho más grandes pero nosotros tenemos la suerte yo tengo la suerte de poder producir lo que necesitamos no hacer sobre stock y poder llevar como que un almacenamiento como muy viable entra y aprende a taller y se hace solo fotografiamos muestras entonces es muy interesante porque es un híbrido al final es un tipo de negocio totalmente diferente nuevo y que vamos aprendiendo poco a poco si es verdad que hoy por hoy ya tenemos que hacer producción por la demanda del producto como tal pero me emociona porque nunca siento que estoy tomando un riesgo grande y yo creo que para cualquier emprendedor para cualquier persona que se encuentra dentro del rubro textil cada temporada es un reto entonces creo que hoy por hoy podemos ver maneras de cómo buscar soluciones sostenibles y soluciones que al final nos ayuden tanto a nuestros negocios pero también al medio ambiente ahora estas soluciones que mencionas tardaron un poquito en la marca Anais Yucra porque recuerdo que en tus inicios tus prendas eran más de corte editorial es decir no eran como para usar en el día a día quizá para una sesión de fotos para que salgan en revistas y luego la marca ha ido cambiando un poco y ahora ya cuentas con prendas que sí son para el día a día para eventos para sentirse empoderada creo yo ¿cómo ha sido este camino? ¿lo marca la pandemia cuando decides lanzar mascarillas? sí totalmente yo creo que siempre decimos que Anais y Chucra o sea usas a Anais y Chucra para ese momento que quieres hacer una diferencia en el mundo y me fascina que tengas esa visión de que sepas de que las prendas son para ese momento que quieras sentirte empoderada para ese momento que quieras decir quiero hacer un cambio hoy en mi día a día y eso es algo que es parte de nuestro de nuestro ADN pero fuera de la parte comercial yo creo que cualquier diseñador cualquier persona que ha estudiado moda creo que la parte de la transición del editorial a lo comercial es y fue mi punto de quiebre en realidad mi papá y mi esposo siempre eran como que ya pero ¿cuándo van a estar las prendas comerciales? las prendas comerciales y era algo que he ido descubriendo con el tiempo para saber hacia dónde quería dedicarme y como hablábamos siempre estuvo ahí o sea dentro de mis prendas editoriales ya hacíamos buffers con tejido hacíamos prendas con siluetas estaba la técnica más no encontraba todavía el desarrollo hacia dónde lo quería llevar y fue por la pandemia de verdad que yo le agradezco mucho a esa de alguna manera recalcular porque estábamos cómodos con nuestras exportaciones y Anaís yo creo era simplemente un proyecto dentro de de esto no era nuestra no era ni siquiera viable económicamente pero cuando pasa la pandemia y vemos que no tenemos exportaciones que nuestros clientes no están haciendo pedidos y de verdad nosotros no queríamos cerrar el taller sino realmente seguir trabajando con las personas con las que lo veníamos haciendo decidimos utilizar toda la merma del taller lanzar una campaña en digital porque no podíamos tener modelos que fue una campaña de 3D que salió en Vogue México como las mascarillas tutelísticas lo hicimos con una artista llamada Fragmatista y fue el inicio de todo lo que vino después nunca imaginé lo que iba a desatar haber pasado por ese proceso algo también que hay que destacar en este cambio es que Anaís Yucra entró al metaverso y te animaste a digitalizar tus prendas y que la gente pueda acceder a ellas a través de una plataforma como el metaverso y que creo que es importante también porque de cierta forma democratizas la moda llegas a nuevos públicos quizás no luciéndola en el día a día pero sí sabiendo hay una diseñadora peruana que está aquí y fuiste la primera en hacerlo sí fuimos la primera marca latinoamericana en ingresar al metaverso y en realidad la propuesta vino directamente desde el juego en Corea del Sur yo no lo podía creer creo que ninguno de nosotros podía creerlo porque tampoco lo entendíamos por completo pero siempre tuvimos este nexo y con este híbrido de que es lo que siempre hablamos del physical entonces me fascinó la idea fuera de todo para mí fuera del hecho de que habíamos vendido más de 3.000 prendas en el metaverso a usuarios de diferentes partes del mundo en su mayoría de Corea del Sur China e India significa que las piezas que el juego escogió eran piezas que tenían el ADN peruano eran piezas de crochet que en la vida real son crochet y tejido y me fascinó que hayan podido digitalizarlo ¿no? y también entramos a otro tipo de negocio porque sigo manteniendo mis derechos como autor en el mundo físico y la prenda me pertenece pero otorgo un porcentaje de mi de tu autoría de mi autoría digital entonces es increíble porque nunca habíamos hecho un contrato de esa forma de los métodos de pago tuvimos que aperturar otro tipo de cuentas entonces me fascinó me fascinó sobre todo porque cada vez que entro el juego veo como los usuarios transforman las piezas y como la combinan con sus outfits y para mí eso es una gran parte me ayudan un montón en la investigación algo también que creo que ha marcado el rumbo de tu trayectoria actualmente es que ganaste el pitch en los Latin American Fashion Submit este es un concurso importante que se realizó en Miami hace ya unos años pero creo que eso también te ayudó a tener una visión más clara de a dónde querías dirigir tu marca si totalmente el pitch to laugh ganamos en el proyecto en el social impact project of the year of Latin America y fue espectacular fue un concurso lo ganamos fuimos la primera marca peruana en ganar el concurso y creo no solamente una apertura para mi marca sino también para la industria ese año éramos solo dos marcas escudo y yo y Kiara me ayudó muchísimo ese momento ella ya había participado en el pitch entonces me ayudó con un montón de insights y yo de verdad me preparé muchísimo junto a Máximo que es el director de Marangoni Miami tuve la oportunidad de poder preparar una gran propuesta de introducirlo en el metaverso o sea no simplemente era el impacto social desde la ayuda hacia una comunidad porque el impacto que yo creo es eso no es democratizar la muda es de que más personas tengan acceso yo pertenezco a este grupo de personas que siguen pulsando desde lo más dentro la industria y seguir creciendo entonces me fascinó de que lo hayan visto de esa manera y Alexander Birman fue quien me dio el premio de Social Impact y siempre me acuerdo que dice from the mountains to the metaverse desde las montañas al metaverso y fue increíble fue increíble porque la web se nos cayó pasamos por un montón de cambios o sea como de cambios pero muy cómodos porque nos aperturó hacia un mercado mucho más grande parte de mi premio si bien fue económico también tuve mentorías durante un año con Mate House que es de Camille Strachano y Andy Furman en Miami y pudieron ayudarme a hacer toda la analítica de la marca y es por eso que hoy por hoy ya sabemos las líneas a las que nos dirigimos el benchmark a qué tipo de mercado pertenecemos y no qué siluetas tenemos que trabajar ahora que estamos viendo todos los cambios que ha tenido la marca todo el camino que has trazado ¿qué le dirías a los jóvenes diseñadores que se están aventurando en la industria de la moda peruana y que no saben por dónde guiar su camino? yo creo que siempre hay que tener claro de por qué estás haciendo las cosas yo creo que si estás enfocado en que piensas de que el mundo de la moda es ese 1% de un desfile una entrevista medios no estás yendo por el camino correcto el 99% del trabajo está en el detrás en el día a día en cómo te desarrollas con tu equipo en la propuesta en la que o sea tienes que tener un producto de valor y con eso no solo lo digo de que sea un buen producto sino que estés aportando algo a la mesa y creo que si tienes ese propósito todo proyecto es escalable y viable ¿cuál crees que ahorita es el propósito de Ana Ayucra? yo creo que nuestro propósito está tanto en el color y la tradición en seguir transmitiendo Perú a través de nuestras prendas desde una manera muy contemporánea pero al mismo tiempo mi mensaje personal es eso siempre quise crear una marca con la cual yo como usuaria me sienta cómoda y cuando yo era niña no veía modelos de mi color de piel no veía modelos con diferentes tipos de tallas y era algo que me detenía como niña y me hacía cuestionarme soy bella pertenezco a esto tengo que cambiar mis estándares y yo creo que con el tipo de campañas con el tipo de potencia y mensaje que le damos a la marca estamos generando un cambio real desde nuestra sociedad aparte creo que hace 20 años un nombre como Anaís Yucra no hubiera sido viable tal vez hubiera tenido que haberlo cambiado o haber utilizado mi otro apellido pero creo que hoy por hoy me enorgullece saber que las personas van al pop up o piden las prendas y dicen yo uso un Anaís Yucra que lindo que lindo mensaje quiero antes de terminar esta entrevista hablar un poco de los sueños una primera entrevista que tuvimos hace muchos años atrás me dijiste que querías llegar a Tokyo Fashion Week este sigue siendo el sueño de Anaís Yucra o cuáles son los sueños que tienes ahora yo creo que sigue siendo parte de mi camino y de alguna u otra manera llegué a Asia tal vez no de manera física sino digital y me fascina pero siento que cada vez estoy soñando más grande yo creo que en mi meta final y de verdad siempre siempre pienso en ello y lo trato de seguir manteniendo en mi cabeza y en mis libros porque me encanta tener siempre una agenda donde apuntar las cosas es crear el vestuario para una película que sea nominada al Oscar o sea me veo creando un vestuario para una película neoandina futurística en donde usemos prendas de 3D donde combinemos materias primas peruanas pero digitalizadas y creo que esa es mi meta final creo que ese es el como el punto final en donde siento que ya voy a poder descansar que lindo y que inspirador escucharte Anaís muchas gracias por estar aquí con nosotros en mucha moda muchísimas gracias a ustedes si quisiera recalcar que pueden encontrar nuestras prendas en anaisyucra.com seguirnos en arroba anaisyucra en nuestros canales de Instagram y TikTok y que por favor que disfruten la hermosa colección que hemos hecho con Levi's es una colaboración de intervención de piezas nos han preguntado full si va a estar a la venta pero todavía no porque no ha sido solo un primer paso y estoy súper contenta que hayan apostado una marca tan grande ver el talento local y siento que esto va a aperturar mucho hacia nuevos diseñadores peruanos también perfecto muchas gracias Anaís por estar aquí gracias a ustedes que están viendo esta entrevista no se despeden que venimos con más noticias y el emprendimiento de la semana aquí en Mucha Moda vamos a continuar este programa hablando de las noticias de la industria de la moda y quiero arrancar mencionando que Jacob El Lordi ha sido anunciado como nuevo embajador de Bottega Veneta el actor australiano no solo ha sabido cosechar éxitos en la industria cinematográfica sino que también lo hace ahora en la industria de la moda él es recordado por su participación en la serie Euphoria y también por interpretar a Elvis Presley en la película de Sofia Coppola ahora él entra a la industria de la moda como nuevo embajador de la marca italiana Bottega Veneta así lo anunció la marca en sus redes sociales al compartir una fotografía del actor australiano luciendo una chompa de color salmón y también haciendo un peculiar gesto con las manos él tenía las manos en la cabeza y formaba las orejas de un conejo esto llamó mucho la atención y también vemos como los actores jóvenes de una generación centennial están poco a poco ganando terreno en la industria de la moda con grandes marcas el lead boy australiano sabe combinar su guardarropa y siempre se lo ha visto luciendo distintos bolsos uno en particular es el bolso andiamo de la marca Bottega Veneta además se está convirtiendo en un referente de la industria de la moda vamos a continuar con las noticias y entramos a un plano local la marca Kuna ha lanzado la colección Alpaca Lovers esta marca perteneciente al grupo Inca ha lanzado esta serie de prendas inspiradas en la fibra peruana Kuna tiene el objetivo de posicionar a la fibra de alpaca como un pilar de la moda de lujo dentro de la industria sostenible y está logrando ese reconocimiento la colección Alpaca Lovers cuenta con distintas piezas desde chompas abrigos chalinas también hay sombreros todo esto elaborado con fibra de alpaca que es teñido a mano con tintas naturales obviamente realmente es lujo que abriga y si ustedes tienen la oportunidad de adquirir alguna pieza de fibra de alpaca no duden que esta va a durar por mucho tiempo en su guardarropa además son muy funcionales y se pueden combinar tranquilamente con otras que ya se tienen en el closet la última noticia también es del plano local y es que la diseñadora Elida Morillo de la marca García Morillo Atelier ha lanzado un Drop Pride esto para conmemorar el mes del orgullo la diseñadora que se dedica a la confección de vestidos de novia vestidos de gala trajes y distintas piezas para prendas especiales desde el 2015 ha lanzado esta nueva colección esto se da porque la diseñadora se considera amiga de la comunidad LGTBI+. El Drop cuenta con pocas piezas a diferencia de una colección que siempre abarcan de 10 o más prendas en esta se va a encontrar una chaqueta de lentejuelas que anteriormente la diseñadora ya había lanzado en su página web ahora va a relanzar esta chaqueta de lentejuelas acompañada de un short estas piezas van a poder adquirirse en su página web y es para todo aquel que quiera lucir estamos llegando a la parte final del programa pero no nos vamos a ir sin antes presentar el emprendimiento de la semana vamos a ver de qué se trata el emprendimiento de esta semana es Ana y Mena una marca que nació en febrero de este año y es liderado por las hermanas Diana y Jimena Paredes Diana renunció a su trabajo corporativo para dedicarse a su sueño de la industria de la moda ella y su hermana son muy apasionadas de la moda y por eso decidieron lanzar esta marca es el fruto de su esfuerzo además le dedican mucha pasión mucho tiempo y mucho trabajo y este es el mensaje que buscan transmitir a través de sus piezas sus diseños son muy variados y muy versátiles y ellas buscan que las mujeres se sientan empoderadas al usar estas prendas además que sean el acompañamiento perfecto para lograr sus objetivos aquí les dejamos más imágenes para que puedan conocer más de esta propuesta Hemos llegado al final del programa pero recuerden que la semana pasada tuvimos un sorteo y los ganadores fueron anunciados por historias a través del Instagram de RPP igual en los comentarios de este video les vamos a dejar quienes fueron los afortunados que se llevaron los premios de Hachiko eso ha sido todo por hoy espero que les haya usado mucho este programa hemos tenido de todo no olviden suscribirse al canal de YouTube darle like a este video conmigo será hasta la próxima semana chao